Dios Todopoderoso y Hijo de la Muna, quisiste rotar de la roda a un momento de agua viva para que el pueblo saliente. Arranca de la presa con su corazón el ánimo de repente lleno para que todos nos lloran a nuestros pecados y merezcamos la voz como se le jorde alcanzar su perdón. Por Jesucristo y nuestro Señor. Amén. Dejamos la vida de tu alma. Aleluya, 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 Aleluya.